Esta semana se estrena Toy Story 4 y tengo una envidia no sana por los que tuvieron ya la oportunidad de verla Así que de pura rabia hice este video para aprovecharme del hype, así que comencemos con este ranking Puesto 20, Cars 2, 19, Cars 3, 18, Cars 1 ¿Quién lo diría? Siendo que son todo lo que no es Pixar, son solo pelis comerciales y ya, y no lo digo yo Lo dice el mismo Pixar en su libro Luna de Creatividad En estas mismas páginas revelan que Cars es su película que más recauda fondos a través de la boletería y merchandising Están conscientes de que es su peor trabajo, pero ese dinerico permite financiar sus obras maestras y su plan dental Número 17, Brave No la considero mala, pero creo que sobra un poco, ya que todo lo que intentó ser Brave lo hizo infinitamente mejor Mulan Además que es tan insoportable 16, Monster University El peor enemigo de las secuelas de Pixar es la misma Pixar De hecho todas están rankeadas antes del top 10 Esta sería una buena película si se tratase de Illumination Pero no se compara en nada al peso emocional y mensaje de la primera Es como la típica película Universitalia, perro Sin cosas cochinonas Número 15, Pie Pequeño, versión Pixar Siendo sinceros, el buen dinosaurio es bastante bonita y a veces te toca el kokoro Pero se siente tan desaliñada como un buen plato sin sal Además que su trama ya está algo repetida con lo de que el niño y la besia tienen que cooperar y todo eso Es bonita pero insípida Número 14, Buscando a Dori Dori fue siempre mi personaje favorito Y siempre quedé con la intriga de conocer su pasado Reconozco que tocó varias de mis teclas emocionales Sobre todo con la aparición de sus papis y la mini Dori El amor incondicional para que su hija no se sintiera excluida por su condición Y de nunca perder la esperanza de volverla a encontrar Semimar, lamentablemente el desarrollo para llegar a esta bonita escena no es muy interesante Y el escenario del acuario era imposible que fuese tan llamativo como el viaje por el océano De la primera parte Sobre todo que tenía el plus de la novedad Número 13, Pichos La mejor película sobre hormiguitas porque fue la única que vi de niño Ya que la otra me perturbaba profundamente Aunque con la de Hez he podido empezar a apreciar su mensaje sobre esta sociedad Y la monotonía Ah perdón Aunque Pichos también tiene su mensaje social metido con lo de la superioridad numérica de las hormigas Con respecto a los grillos Es entretenida, no pretende mucho más que invitarnos a vivir la vida desde la perspectiva de un bicho Tal como lo dice el nombre Así que tampoco puedo pedirle mucho más Tal como Toy Story 1, contiene un valor histórico al ser el segundo largometraje de Pixar El cual ponía a prueba nuevamente las habilidades del estudio con el modelado 3D No solo porque ahora son exteriores Sino que tiene que manejar muchos objetos a la vez 12, Toy Story 2 Está claro que Toy Story es el bebé de Pixar E inclusive en sus secuelas le pondrán el máximo de cariño y mimo ¿Y cuánto se nota? Para mí la segunda mejor secuela del estudio Donde se amplía su mensaje sobre encontrar tu lugar en este mundo Y el miedo a ser olvidado Ahora con la vaquerita y la duda existencial de Woody Y de qué será de él una vez que Andy crezca Ja, y tenía razón Pero aún no llegamos ahí Lo malo es que no tiene la frescura de la primera Ni la buena estructura y patada en la infancia de la tercera Pero sigue siendo una muy buena entrega de Pixar Número 11 Increíbles 2 Para mí, y repito, para mí Para que los fans de Toy Story no me estrangulen Increíbles 2 es la mejor de las secuelas de Pixar Su más grande defecto es que prácticamente repite la misma fórmula del anterior Solo que al revés Ahora es la esposa de peligrosamente pronunciadas caderas Para una película infantil Quien tomará el lugar del esposo como héroe de la familia Y también se repetirá el mensaje de que tienen que aprender A combinar su vida familiar con la super heroica Es como si no hubiesen aprendido nada en la película anterior Pero igual como que todas las secuelas de Pixar tienen el mismo defecto De contar una historia parecida a su primera parte Así que dejando de lado que es un refrito Trató un tema bastante interesante Como el poder de la manipulación de los medios Con el enemigo de la pantalla E intentar recuperar la confianza de la gente Luego de que los héroes hayan sido vetados por el incidente anterior Por ese chico del pasado Quien luego cobraría venganza de adulto contra los superhéroes Para intentar eliminarlos Porco Bueno es un buen refrito Coco trató de una manera maravillosa Un tema tan delicado como la pérdida de un ser querido ¿A dónde van? ¿Y qué podemos hacer para mantenerlos vivos? Con nuestros recuerdos Es una historia simple pero redondita Y esa canción chivimar La cual pondría si el copyright No me fuese afo Tal vez lo único malo que tiene Es que este tema no es la primera vez que se toca en la animación Inclusive fue comparada con otras que vinieron primero Y también utilizaron las festividades de México Como hilo conductor Esto me impide colocarla más arriba en el ranking Monsters S.A. Si fuese por originalidad estaría en mi top 5 Nunca pensé que tocarían el tema de los distintos tipos de energía de manera tan ingeniosa Existen monstruos que quieren seguir usando los gritos como fuente primaria Mientras que las nuevas generaciones quieren pasarse a las energías más limpias de las risas Curiosamente ese mensaje pasó muy por debajo Y de hecho yo personalmente me di cuenta de él cuando ya tenía pelitos donde antes no Tal vez porque éramos solo unos niños O el mensaje final quedó eclipsado por la relación de Boo y el gatito Y ese final es uno de los más emocionantes felices en una peli de Pixar Yo personalmente nunca fui muy fan de Toy Story Hasta la tercera parte Que me pegó duro Principalmente porque cuando niño me perturbaba profundamente bastante el 3D Sobre todo en la cara de los humanos Eso tiene una explicación de la misma Pixar Era demasiado difícil renderizar algo con tantos polígonos como una cara humana Y de hecho por eso eligieron como protagonistas de su primera cinta a juguetes Ya que tenían menos polígonos y la apariencia plástica del 3D En ese entonces era perfecta para juguetes pero no para humanos Por otro lado valoro mucho que se preocuparan de contar una buena historia Y no simplemente se aprovecharan de vender boletos por la novedad de ser la primera cinta modelada en 3D Como pasó en el cine 3D en un inicio donde se vendía que era en 3D Pero todos sus demás apartados eran un truño He aprendido a apreciarla con el tiempo Tiene un valor histórico incalculable Siendo la primera en su estilo Por lo cual merece estar en este top 10 En el número 7 está su tercera entrega Mi favorita Siempre se insinuó en las entregas pasadas Que tarde o temprano los juguetes quedarían de lado Por el inexorable paso del tiempo La verdad nunca creí que tuviesen las gónadas de tocar un tema tan desgarrador Para una peli de niños Pero cuando inicia con los juguetes olvidados en un baúl por años Wow, eso es duro de tragar Durante toda la historia pensé que Andy recordaría a sus viejos amigos Y se los llevaría a la U Y vivirían juntos historias locas de universitario Ahora sí que no tendrían las gónadas de hacer que Andy deje sus juguetes Cierto que no Y sacando cálculos los desgraciados sin alma y corazón de Pixar Calcularon bien la distancia entre sus pelis Todos los que crecieron viendo Toy Story Estábamos cruzando ese mismo purgatorio La transición de puberto a adulto Adentrarnos en la asquerosa responsabilidad Pagar tus cuentas Aprender a cocinar o comer chatarra Y lo peor de todo Tomar decisiones propias Que posiblemente marcarán todo el resto de tu vida Por ser una historia emocional tanto para humanos como juguetes Y tener las gónadas de romper todo lo que se llama infancia Y ayudarnos con nuestras crisis existenciales Para mí es la mejor de las Toy Story Número 6 Buscando a Nemo Tiene para mí el inicio más brutal de cualquier peli para niños Tocar el tema de perder un ser querido es algo muy delicado E inclusive Coco cuyo tema central es este Lo hace de manera muy delicada Pero aquí de un momento a otro Un incidente random le arrebata la vida entera al pez payaso Y 399 27 399 pescadicidio Quedándole solo Nemo Por lo cual está muy bien justificado la paranoia de Marlin De sobreproteger a Nemo Luego de perder 400 seres queridos ¡Qué rayos Pixar! Además que la película le da la razón a Marlin Siendo su hijo medio idiota Aunque la desobediencia de Nemo Es producto de la sobreprotección de Marlin Fuera de la bonita historia de amor paternal Para la época Nemo fue la animación submarina más maravillosa En verdad te sumergía En la experiencia de vivir toda una aventura En las profundidades bajo el mar Simplemente un clásico No solo de la animación Sino que del cine en general Si los peces tienen el inicio más brutal Obtiene el inicio más rompecorazones De hecho esta escena es utilizada por el FBI Para confirmar si una persona es psicópata o no Porque si ves que alguien nos suelta un lagrimón con esto Yo me alejaría de ahí lentamente Me encantó que le diesen el protagonismo A alguien de la tercera edad Quienes siempre son relegados A que su característica principal Es simplemente ser viejo A que el ser abuelo Obviamente es una característica importante Por las limitaciones físicas Que conlleva la edad Pero no es lo que lo define Sigue siendo un aventurero por dentro Tal como lo soñó desde niño Con su mejor es nada Shemimaru Cuatro Los increíbles Cuenta la historia de como la familia Es algo maravilloso Pero si no te das tiempo para ti mismo Puede terminar consumiéndote por dentro Con una vida monótona y aburrida Cuyas frustraciones pueden afectar la vida familiar Terminando destruyéndola por dentro Poner límites entre el tiempo dedicado a ti mismo Y para tu familia Es la clave para mantener un equilibrio sano En ambas facetas de tu vida Es un mensaje bastante útil Pero además de eso Los increíbles Es una de las mejores pelis de superhéroes de la historia Aunque oficialmente no pertenezca Como al mundo de superhéroes popular Del binomio Marvel DC Pixar usualmente tiende a depender De los derechazos Al hocico de tu infancia Para tapar algunas falencias de su historia Pero los increíbles Independiente de su mensaje Está bien dirigida Escenas de acción Excelente música Y un gran ritmo rápido A pesar de que muestra dos épocas Muy distintas en las vidas de los personajes Una gran peli por sí misma Inclusive si no tienes idea De quien es Pixar Número 3 Las obras que más tienen El peligro de fracasar Son las que tratan temas muy de nicho O de actividades concretas Como deportes o profesiones Ya que probablemente Solo les gustará A los practicantes de esas disciplinas Y no alcanzarán Un público tan grande Como con el tema de la infancia Y crecer Que es algo que todos vamos a pasar Aunque no queramos Cuando una de estas series Logra que te interese Un tema que no tenías idea Que te podía gustar Significa que lograron plasmar Esa pasión a través de los personajes Tuvieron el cariño y la dedicación De informarse bien Y respetar aquella actividad Muy pocas veces he sentido eso De hecho la única vez Que me ha pasado después de Ratatouille Es con Yamaguchi Pedal Que a pesar de ser el típico anime de deportes En verdad transmite esa pasión por el ciclismo Y te dan ganas de montar en bicicleta Cosa que haría si no hubiera olvidado Como utilizar mis piernas Podrás estar pensando que no es muy difícil hacer esto En el caso de Ratatouille Siendo que a todos nos gusta tragar Pero una cosa es estar admirado con la comida Y otra muy distinta El querer sentir esa pasión de cocinar De saborear y disfrutar cada aroma Y no tragarte todo como un pato Que la comida deje de ser Solo una acción para no morir Y que se convierta en algo más elevado En arte Por otro lado la historia es bastante madura Ya que el tipo nunca deja de ser Un cocinero promedio Solo por la magia del protagonismo Y los mejores siguen siendo Los que pusieron todo su empeño y vida En su pasión Como la rata Y la mejor waifu de todo Pixar ¿Qué? Me gustan las antipáticas 2. Intensamente Es aún más arriesgada Ya que no hay nada más difícil Que mantener el interés del público Cuando la trama se desarrolla En una sola localidad Y más encima muy cerrada Como lo son La casa de la chica Y su cabeza Esto ocurre más o menos Durante la mitad de toda la peli Antes de iniciar su aventura Por el cerebro de Riley Sumado a esto Tocaron un tema sumamente complicado Como es la mente humana Y su composición Inclusive reduciendo todo A las emociones Es un tema bastante complicado Y dudo que un niño Pueda comprenderlo bien De hecho Lo sé personalmente Porque todas las bendiciones Del cine Menores de 10 años Estaban bastante aburridos Pero no puedo culparlos Son pequeños Sería muy inmaduro De mi parte Como adulto Ennojarme Con las bendiciones De que por su culpa Lanza películas Tremier Como los Minions Sumado a esto Está la inexistencia De un antagonista Que le dé sabor A la trama Al menos que podamos Considerar a Alegría Como la mala Después de todo Ella estaba tan obsesionada Con la felicidad Que no le permitía Comprender que las demás emociones Son tan importantes Como ella Para el desarrollo personal Y su maduración Para que no termine Convirtiéndose En niños burbuja Como Twitter Me da un poco de vergüencita Contar esto Pero yo fui el único En el cine Que se quedó hasta el final De los créditos Con la esperanza De que reviviera Binbot Muchos dirán Que tengo un fanatismo Sesgado Solo porque son robots Al igual que yo Y tienen toda la razón Pero además Lo único más arriesgado Que lo que hizo Intensamente Es contar una historia Casi en su totalidad muda Transmitir con escenarios Y expresiones Todo lo ocurrido En la tierra Y el romance Entre los dos robots En cuanto a escenarios Es una maravilla La variedad que hay Pasamos de una zona Desértica Que chiquero humano Al espacio Y luego a una Futurística En cuanto a expresiones Es increíble Lo que lograron Que me interesaran Unos binoculares Con patas Y una cara De pixel Otro punto A destacar Es que creo Que es la única Pelí de Pixar Cuyo tema No busca apelar A tu infancia Para darte una sensación De apego Con la obra Sino que busca Ponerte incómodo Con el estilo De la vida actual Edonista Cuya única motivación De llegar Al siguiente día Es encontrar El placer Más fácil Y efímero posible Convirtiéndonos En unos inútiles Zombies Sin visión Del futuro Sin iniciativa propia Ni propósito Solo un conjunto De células Flotando sin rumbo En el cosmos Eso es bastante Darks Pero útil En muchas críticas He visto que consideran A Wilde Independiente De sus gustos Como la película Más artística Del estudio Y yo personalmente Estoy totalmente De acuerdo Pero mi opinión Es una basura La más importante Es la de ustedes Y seguramente Me van a estrangular Con este ranking Porque los tops Son algo muy personal Deja en comentarios Tu opinión Sobre este mugiri En tu video Y tu propio ranking Pero si te ha gustado Este video No olvides dejar tu like Y suscribirte Con campanita y todo Si quieres apoyar Este proyecto Y recibir tu propio Avatar Robot Puedes apoyarme En Patreon Muchas gracias Por ver hasta el final Y nos vemos el viernes Con la crítica De Toy Story 4 Me despido Adiós